saludos amigos aquí estamos poniendo en la pasta de huevo a estos pajaritos que están en esta voladora aquí, ahora se los vamos a repartir a todo el mundo hoy no le pude echar brócoli porque se me acabo, tengo que comprar, pero bueno lo más importante es la proteína que se le está poniendo el huevo al billo y el producto ese de proteína que tiene un 20% que compré que se ve que es muy bueno es italiano, los productos de estos italianos son muy buenos y 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 5 porque ahora estoy echando el producto ese que tiene muchas proteínas no necesito echarle edad no necesito